Hola te voy a mostrar cómo poner la opción del correo que tarde 10 segundos, para darte tiempo para cancelar un correo que enviaste. Lo primero que debes hacer es ir a donde dice Configuración. En caso de que te aparezca en la opción donde dice General, es en la segundo donde dice Correo. Luego le vamos a dar donde dice Redactar y Responder. Y vamos a deslizar hacia abajo y nos detendremos donde dice. Cancel adding view. Daremos clic en 10 segundos y luego Guardar. Ahora vamos a enviar un correo como ejemplo, para que vean cómo funciona esto. Vamos a enviar el correo y en la parte de abajo nos saldrá la opción que activamos de enviar el correo en 10 segundos, y con esto podremos cancelar el envío. Volveré a enviar el correo pero esta vez, lo dejaré que pasen los 10 segundos para que se envíe. Y listo con esto se puede cancelar el correo.